¡Suscríbete al canal! El compañero Juan Quintana. ¿Juan, estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Rosana? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Acá estamos con los compañeros Claudio del Río y la compañera Vilma Estinosa en nuestro programa Pateando Barrios. Queríamos tratar un poquito con vos y que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando con el tema del campo de mayo, qué están armando, cómo están trabajando en épocas de pandemia, ¿sí? Sí. Bien, ¿qué tal? Bueno, un saludo a toda la mesa y a toda la audiencia también. Bien, bueno, acá está hace mucho frío, como dijiste, y este frío lacera los barrios populares en donde estamos, ¿no? Este campo de mayo está alrededor de acá en el conurbano bonaerense, en donde las poblaciones son numerosas y mucha pobreza, como en varios lados, pero bueno, también aquí hay mucha pobreza y varios de los integrantes y varias, varios y varias de los integrantes de la Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo también tienen trabajo territorial y se ocupan de estos problemas en esta pandemia que también ataca tanto a nuestros barrios y con este frío se agudizan los problemas, ¿no? La necesidad de comida caliente, la necesidad de abrigo, la necesidad de todo un montón de cosas que, bueno, el matrismo nos ha dejado hablando mal y pronto en pelotas y en desnudos y como se llama, estamos soportando esta situación como se puede, ¿no? Con la ayuda del Estado, pero que no alcanza, que no llegamos a, como se llama, a que la gente coma carne, que coma verduras, que tome leche, como merecemos todos por ser humanos, ¿no? Sí, seguro, Juan. Sí, eso en ese sentido, bueno, muchos compañeros participamos de esas situaciones territoriales, pero y como la agrupación que integramos, que es nueva, hace un año que está, Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, un hombre lo indica bien, ¿no? En esta asociación civil, la comisión directiva está formada por sobrevivientes y familiares. Y los compañeros, como decimos, acompañamos, ¿no? Toda esta situación que hemos formado, esta nueva agrupación para dar un impulso mayor a Campo de Mayo, dándole preponderancia a, justamente, a quienes sobrevivieron del horror de los centros clandestinos de detención en Campo de Mayo, y a los familiares de los compañeros desaparecidos. Esto es, nosotros nos presiden, este, Iris Avellaneda, Iris Pereira de Avellaneda, la mamá del negrito Avellaneda, ambos estuvieron en el centro clandestino en Campito. Entonces, vos, Rosana, la conocés muy bien, la Iris y la conocés en todo el mundo, ¿no? Este, así que, bueno, pero también está Oscar Comba, que es, que es, como se llama, sobreviviente, también del Campito. Está Lorena Duarte Aranda, que es hija y hermana que busca hermanos. Está Karina Fuentes, que es sobrina de Mosquera, un compañero desaparecido ahí. También está Gaby Carvalán, esto como sobrevivientes y familiares, ¿no? Roberto Landaburo, que hace poco tuvo la oportunidad, después de varias, así que le pospusieron varias veces su testimonio, de declarar en el juicio que está en marcha los miércoles en San Martín, que es familiar, él también. Bueno, varios compañeros que formamos y otros compañeros militantes de derechos humanos que acompañamos, reconocidos, ¿no? Por ejemplo, Marta Ibarra, de, como se llama, de Moreno por la Memoria, hay compañeros de Pilar, compañeros de Tigre, de la Pancho Suárez, bueno, nosotros compañeros acá de Malvinas, Argentina, compañeros de Hurlingan, los trabajadores y delegados de los años 70, que son compañeros que tienen mucha, muchísima información también de esto, que es en lo que estamos también tratando de que, de todas las empresas que han tenido que ver, y con, en la dirección y en el armado, de todo ese, ese plan sistemático de desaparición, todo ese plan sistemático de robo de bebés, este, que tuvieron que ver desde Campo de Mayo, reunidos antes en Campo de Mayo de que fuera el golpe, bueno, estos compañeros, trabajadores y delegados de los 70, tienen mucha, también, información y son parte también de esta asociación, como también la biblioteca Julieta, Julieta, que ves la anterior, ¿sí?, de, en, como se llama, en, que están en 3 de febrero, los compañeros de la Comisión de San Martín, que hacen tan buen trabajo, este, es un, es un buen grupo que estamos buscando, este, que se sepa qué pasó en Campo de Mayo. Ustedes lo pueden comprobar, los que estamos por ahí en la militancia, lo conocemos que pasó en Campo de Mayo, más o menos, este, pero a nivel general, no tiene la misma repercusión que, por ejemplo, otros centros clandestinos de detención, ¿no?, este, y para nosotros nos parece muy importante esto, porque, este ocultamiento que hay, porque refiere a quiénes son, ¿no?, que el ejército, la oligarquía nacional, las empresas que se reunían ahí para planificar, y que mandataban a estos perros salvajes, y les daban vida libre para hacer todas las criminalidades que hicieron, este, entonces nos parece que es un ocultamiento artero, y que, este, hay que, hay que ir destapándolo. Por suerte, y por la, por suerte, por la lucha de los compañeros, todo, ahora están en marcha dos causas, este, la megacausa, que trata los temas de los ferroviarios y otros trabajadores más de la zona, que tienen que ver con que estuvieron en el campito, y también la contraofensiva, que se llama la contraofensiva montonera, que también fueron los compañeros llevados a, este, es el gran centro clandestino de detención a cielo abierto, porque no solamente es el centro del campito, que, que, como se llama, que hace poco lo señalizamos también, este, como sitio de memoria, y tenemos que ver ahora cómo se implementa ese tema también, sino que hay otros centros clandestinos, como la casita, el hospital militar, que fue una maternidad clandestina, este, y también la, me estoy olvidando de algunos, la pista, también el aterrizaje, hay testimonios, que hay enterramientos clandestinos, y todavía no se pudo extrañar todo el lugar, bueno, nosotros en este momento, como agrupación, estamos tratando, más que nada, de acompañar los juicios, de que sigan adelante, y también de visibilizar esta situación, no sólo, como se llama, la agrupación nuestra, sino lo que más nos interesa es que se sepa la verdad, y que haya, y que haya justicia. Hay que tener en cuenta que Campo de Mayo, también, como es ocultado, también es el que menos sobrevivientes, porcentaje de sobrevivientes tiene, no son muchos los sobrevivientes que hay, no sé, 64, de entre 5.000 y 7.000 personas que pasaron por ahí, ¿no?, compañeros que han pasado por ahí. Es muy poquísimo el porcentaje de sobrevivientes. Y en ese sentido... Juan, ¿qué quería hacer, perdón, Ana, te quería hacer una pregunta, ¿los juicios se retomaron ahora, hace poquito, hace pocos días? Hace poco, sí, se tomaron, hubo una suspensión por desinfección la semana pasada, de la megacausa que va a los miércoles y que suponemos que mañana se va a tratar, el tema es presencial, hay declaraciones por teleconferencia, se puede participar también por teleconferencia con un permiso previo, que se le manda a la secretaria del juzgado. Pero sí, hace poco se reabrieron en esta modalidad y también el de la contraofensiva que va a los jueves, pero este jueves es el Día de la Independencia, así que no hay audiencia, pasa para el otro jueves. Bueno, Juan, te agradecemos mucho tu paso por Pateando a Barrios y ya nos vamos a estar poniendo en contacto otra vez con vos para ver cómo va el tema, cómo van organizando, cómo se van organizando los compañeros, ¿sí? Bueno, ya está. Bien, te agradezco mucho y quiero pasar un anuncio que pronto lo vamos a difundir ampliamente, que estamos arreglándolo, que vamos a tener uno de los encuentros que vamos a tener para este asunto de visibilizar Campo de Mayo y esta situación, es con el compañero Luis de Lía, porque además de estas cosas, además de estos temas de lesa humanidad, de los juicios, nosotros somos compañeros que nos ocupamos de los temas de derechos humanos hoy también, ¿no? La memoria es para que hoy en día se cumplan los derechos humanos también. Y en ese sentido, bueno, como hemos acompañado la lucha por la liberación de los presos y presas políticos y críticas, también estamos en tratativas con Luis para que nos brinde una charla y tener un debate con él y con otros compañeros, también con el fin de visibilizar lo que pasa en Campo de Mayo y que tiene que ver, como decía la jefa Cristina, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, también que Campo de Mayo esté oculto, tiene que ver con que las oligarquías sigan haciendo estas cosas, que recién acabo de ver un video que convocan el 9 de julio, son, bueno, lo menos que le puedo decir que son unos atorrantes, y mentirosos y difamadores. Así que, bueno, estamos en que... Seguramente, nos vamos a ver en este zoom que van a hacer con Luis, porque, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos dentro del partido la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y dentro de la Secretaría un grupo que es la Comisión de Expresos y Presos Políticos, que está integrada por compañeros que fueron detenidos durante la dictadura militar y antes de la dictadura. Así que vamos a estar viéndonos en este zoom, ¿sí? Te agradezco muchísimo por su participación, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pasó por nuestro programa el compañero Juan Quintana. Gracias. Gracias.